Bueno, esta es la ciudad de Betún, el día de mi partida, por la mañana hace mucho frío, está lloviendo Y este es un día normal, trabajamos en la platita, la gente ha venido a almorzar, aquí almorzamos y nos vamos para París ahora Betún, Francia, muy caliente hoy, hoy es el 3rd de diciembre, voy a París y estar ahí hoy, voy a casa de L.A. ¡Gracias!